Música Fuerte el aplauso y vamos saludando Muchas gracias Inferio Goiano Todos Fuerte el aplauso Dejen no salir a la chica Se tienen que retirar Quiero un aplauso muy grande Para la familia Verdun Salazar Para el grupo de trabajo Que hace posible que esta fiesta Siga adelante Pese a los esfuerzos, la situación Los problemas que tiene cada uno en el día a día La verdad, esta familia está apostando Al crecimiento del caballo Cuadrero del cuarto de milla Dentro del país Y nuevamente pido un aplauso para la familia Verdun Salazar Un aplauso Un aplauso El que ganó tres patas La grande embera Se exhibe entre una carpa completa Y lo tienen señores General para todos Muchas gracias A la amiga Norberto Que no fue bastante gente Por mal Dado la posibilidad De poder adquirir este animal Para el establecimiento Otro abrazo Y un aplauso Muy grande Para alguien que nos está mirando El amigo turco señores De Santiago del entero Que no se perdió una carrera Desde el caballo Un aplauso muy grande Un aplauso para el caballo general Demasiadas satisfacciones Cuando uno tiene que hacer valer la calidad Que es lo que uno estamos observando Se puede destacar la calidad paterna O se puede destacar la calidad materna Este potrillo Este potrillo tiene todo señores Es un potrillo de primera Por favor Síganlo Que están llevando un futuro reproductor Y no solamente un potrillo para correr Poya Este es un caballo Corredor clásico Y lo vamos a ver durante Uno, dos o tres años Disputando los grandes clásicos del país El hijo de la Sofía Con Jess Luciana Blue Señores Trasectoria genética Tanto por arriba y por abajo El que arranca el remate Para disputar En los cuatrocientos mil pesos En la final de la polla 15 mil pesos redondos tengo ¿Y qué me dijo? 16 para cualquiera ya 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20 mil 20 mil, 21 me dijo usted 20 mil redondos tengo ya 26, 500 y 27 Iván 27 y 27, 500 Jorge de acá 27, 500 y 26 26, 27, Pedro 27, 500 Iván 27, 500 y 28, Pedro 28, 500 Iván 29, Pedro 29, 500 Iván 30 mil, Pedro Que yo que sí 30 mil, Pedro 30 mil, 500 Iván 30 mil, 500 Iván ¡Muy bien! 30 mil redondos tengo y va 30 mil redondos tengo En la primera cuesta En la cualquiera 30 mil redondos tengo En la una y no vendo 30 mil redondos tengo En la dos y se va Levanten la mano cualquiera No más 30 mil, 500 atrás 30 mil redondos tengo En la una y no vendo 30 mil redondos tengo En la dos y se va 30.500 Si de acá Al growda Se van a arrepender 30 mil y lo voy a vender 500 por nadie seguro Que no 30 mil pesos Redondos 30 mil y lo vendí Un aplauso grande ahí lo tienen señores Jorge Vallejo y Pernusa Torres Hijo de Laraceli señores Laraceli es la compañera de la Sofía vinieron juntas de Estados Unidos y voy a contar una infidencia una intimidad de Laras cualquier día de la semana Laraceli era un quinto mejor que la Sofía ¿están escuchando lo que le estoy hablando? la yegua que está por disputar el clásico mañana la madre de esta yegua que era la compañera que la sacaba en un martes un miércoles del box y era un quinto mejor que esa yegua así que fíjense la calidad que se está rematando 14.000 que si o que si 13.500 pesos tengo 15.500 15.500 muchachos 15.000 redondos tengo 15.000 redondos tengo 15.000 redondos tengo la una y la vendo 15.000 redondos tengo las dos y se va 15.500 pesos lo espero muchachos 25.000 y 27.000 que si o que si 27.000 y 28.000 28.000 Santiago un tiro más un abrazo fuerte para los dos 27.000 y 28.000 27.000 redondos tengo y ¿qué le digo? 28.000 para cualquiera 27.000 redondos tengo la una y no ves 27.000 y 28.000 y 28.000 28.000 y 29.000 28.000 redondos tengo y 29.000 28.000 redondos tengo y ¿qué le digo? 29.000 para cualquiera 28.000 y 29.000 que sí o que sí, 29.000 y 30.000 Santiago O, 30.000 que sí o que sí, 29.000, un fuerte aplauso, 30.000 Santiago O, 29.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 29.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 29.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 30.000, 31 atrás, 31 atrás para cualquiera, 30.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 30.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 31 por nadie, todos callados, 31, 30.000 redondos, a la 1 y lo vendo, 30.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 30.000 redondos, tengo a la 1 y lo vendo, 31 por nadie, seguro que no, 30 mil pesos redondos y lo vendí, el señor Santiago con un fuerte aplauso un aplauso fuerte siempre acompañándonos la hija de Sofía que me dice, 12 mil redondos tengo igual 12 mil redondos la hija de Sofía va 12 mil redondos tengo y que le digo 500 para cualquiera 12 mil redondos tengo y otra hija de la Sofía que sale a la venta che 12 mil redondos tengo y va 12 mil redondos tengo y que le digo 500 para cualquiera 15 mil, 15 mil 500 pesos tengo 15 mil redondos tengo y que le digo 500 atrás 15 mil redondos tengo la una y la ven 15 mil redondos tengo la doce va 15 mil 500 pesos por nadie todos callados, quien me habló 500 por nadie seguro que no quien me habló 15 mil 500 pesos por nadie todos callados 15 mil pesos redondo, redondo y la vendí el araj, el remanso se lleva señores 23, 23 y 24 muchachos ustedes 27 mil redondos tengo la una y la ven 27 mil redondos tengo la doy se va 28 mil por nadie todos callados 27 mil pesos redondos vinieron a buscar uno y uno se lleva los palacios señores un aplauso fuerte muchísimas gracias 12 mil redondos tengo y que me dijo 12 mil 500 para cualquiera atendemelo al hombre 12 mil redondos tengo y va 12 mil 500 y 13 mil Gonzalo 13 mil que si o que si Gonzalo 13 mil 13 mil y 13 500 atrás 13 mil 500 y 14 mil Gonzalo 13 mil 500 pesos tengo y 14 14 mil 500 atrás usted que la arrancó barata 14 mil redondos tengo y que me dijo 500 que si o que si 16 mil 500 y 17 atrás 16 mil 500 pesos tengo ahora 16 mil 500 pesos tengo la una y la vendo 16 mil 500 vamos que este hombre la agarró cansado al último 16 mil 500 pesos tengo la doy se va 17 mil pesos por nadie todos callados 16 mil 500 pesos la ron y un hambre en sociedad con infran no hay otro son esos dos hermanos los dos los dos yo bien un aplauso muy fuerte muchísimas gracias estamos con el doctor Manolo Alonso luego del remate a la receta el resultado un éxito potundo el doctor como viste todo esto y todo remate tiene sus complicaciones previas cuando empecé a ver la gente que estaba asistiendo el grupo de amigos y en lo único que confía en todo momento era la calidad de los productos que se estaban vendiendo entonces con esa calidad de producto los precios van saliendo los amigos colaboran muchos carreristas muchos criadores hoy comprando la genética que estábamos ofreciendo entonces nuestro trabajo por ahí resulta un poquito más sencillo realmente se vio una fiesta espectacular aquí en el Dara por la concorrencia del público y toda la afición cuadrada que acompañan este evento acompañaron todos como siempre eternamente agradecidos porque yo soy una persona que vive de los caballos y vivo para los caballos entonces tengo que agradecer a la gente de Fortaleza vamos a agradecer también a la gente de Ara Beceta que son los dueños de toda esta fiesta y sin ellos no podríamos hacer nada siempre agradezco al grupo de trabajo pero sin esta gente apasionada que dedica tiempo para los caballos perdiendo tiempo en sus empresas, en su trabajo eso es afición, eso es amor al caballo entonces tenemos que colaborar y las cosas se hacen fácil Ale, muchísimas gracias a vos, a tu familia, a Pasión a la gente que siempre está con nosotros muchísimas gracias para todos a los que estuvieron, a los que no han podido venir y a los que estuvieron llamando y agradeciendo y haciendo fuerza por nosotros muchísimas gracias para todos estamos con Cristian Zupichati un regalo de la llamada de Ara Beceta bueno Cristian, ¿cómo viste la subasta? ¿cómo viste el movimiento de esta noche aquí en esta fiesta de la hora? claro, la verdad que el público se comportó con lo que realmente es una verdadera fiesta creo que tuvo todo en evidencia la agilidad del remate y contento, muy contento porque en esta actividad de la carrera cuadrera a la que tanto nos apasiona todo a la Ara que hagan fuertes inversiones como lo es en el caso del Beceta con estos hijos de Jay y Luciana que bueno, el público por supuesto respondió con su presión sí, realmente mucho interés en los compradores y bueno, una verdadera fiesta se vio esta noche con todo este espectáculo que se montó acá, ¿no? sí, sí, es como vos lo decís no fue más que una verdadera fiesta con precios que premiaron tanto esfuerzo y trabajo durante tanto tiempo a los dueños de la Ara y una reunión entre amigos una verdadera fiesta como vos lo decís había que estar presente para verlo aquí bueno, me alegro que estés aquí como siempre estés matando en estos eventos así importantes y bueno, lo mejor la suerte y que sigan los éxitos para avanzar bueno, muchas gracias Ale y esperemos que todo siga ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!